Ayer de primera mano recibimos en el foro al ex de Ninel Conde y padre de su hijo menor Giovanni Medina, quien nos contó todos los detalles, según su versión claro, sobre el primer encuentro entre madre e hijo. Además, pues estuvo fuerte porque fue un año siete meses después de no verse. De primera mano, Giovanni Medina rompió el silencio tras el primer encuentro de Ninel Conde con su hijo Emanuel. La realidad es que es algo que recibimos de buena manera. Siempre durante este proceso, la postura que yo tuve fue y será el crear un hijo sano, un hijo con buenos valores, con certezas. Y parte de eso es la convivencia con ambos padres. Yo soy alguien que profesa ese principio, pero en las condiciones adecuadas. Hoy creo que podemos percibir que ya las condiciones han mejorado y en este acuerdo que propone la autoridad, o que dicta, perdón, corrijo, que dicta la autoridad, me parece correcto, me parece que es un buen inicio. Giovanni vio detalles sobre cómo se vivió este reencuentro madre e hijo, luego de más de un año y medio de no verse. De nuestra parte, la verdad es que la tratamos con mucho respeto. La hicimos sentir bienvenida porque también es importante que ella sienta un entorno cómodo para llevar a cabo esas convivencias que se estarán realizando regularmente. Ella le llevó regalos a mi hijo, le llevó dos, tres juguetes. Con eso se entretuvo a Emanuel. La verdad es que ahí... ¿Jugaron entre ellos? Lo intentamos. Te repito, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en que se cree esa vinculación. Medina también detalló las condiciones en las que estos encuentros se llevarán a cabo. Yo solicité que exista la presencia de autoridades, particularmente de un fedatario público que es el actuario del juzgado en donde tenemos el caso, para que, para tranquilidad de todos. Se toma video, la misma actuaria toma video y da fe de lo que pasó. La fe de ayer dice que se llevó una convivencia en la armonía. Lo que se dictó de inicio son tres horas los miércoles de cada 15 días. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar como nos dictó la autoridad en crear ese vinculo. Bueno, había muchas dudas, ¿no? Obviamente. Se le preguntó todo a Giovanni Medina, ¿no? Claro. Y de esa visita, ¿no? Que era lo que más interesaba, de esa reunión, después de un año y siete meses. Efectivamente. Y dentro de todas estas dudas, pues era obvio preguntarle cómo fue ver a Ninel Conde otra vez. ¿Todavía tiene sentimientos por ella? ¿Continúa la denuncia por daño moral en su contra? ¿Qué opina de Larry Ramos? Todo eso y más, respondió Giovanni Medina. Tras un año y medio de una batalla legal y mediática, Giovanni Medina se reencontró con Ninel Conde en la primera visita presencial a su hijo Emanuel. Nada, yo estaba acatando una instrucción judicial y estaba acompañando a mi hijo en este momento, que es importante para él. Por lo demás, pues es una persona que para mí merece el mismo respeto que todo. Melina compartió que la batalla legal entre ambos continúa y no solo por la custodia. Siempre se puede frenar con la voluntad de las partes. Sí, por supuesto, estoy abierto a llegar a una mediación con el juez, que es la autoridad que tiene que decidir. Me tiene demandado de daño moral, que quiere una lana, y me tiene denunciado por... ¿Violencia? No, 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 eso ya quedó juzgado, desestimado. No, ahora es que daño psicomocional o algo de los astros, ya no supe, yo tengo dos años sin verla y me sigue denunciando. Pero, pues ahí están esas cosas. La verdad es un ejercicio muy ocioso, todo eso. Giovanni también confirmó que luego de la relación entre Ninel y Larry Ramos y los problemas legales de este, sí contempló el quitarle el apellido de la cantante Emanuel. Y es que el hecho de que Ninel ya no se encuentre físicamente junto a Larry fue un factor determinante para que Medina aceptara las convivencias presenciales. La realidad es que en protección de nuestros hijos, cualquier alcance y cualquier método jurídico que sea posible, se hace. Y creo que también nosotros, aquí quienes somos papás sabemos que somos responsables de nuestros actos también afuera. O sea, también debemos de cuidar lo que hacemos afuera, cómo conducimos nuestra vida. Es bien importante. ¿Sí considerarías entonces quitarle el apellido de la madre? Cualquier cosa, si es que se amerita, para protegerlos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que Ninel tenga una pareja? ¿Qué va a suceder? ¿Se acabaron las visitas o si la podrá ver? Yo creo que no está ligado. O sea, a ver, a mí me encantaría que Ninel, si en algún momento decide rehacer su vida, la haga con alguien propositivo, con una persona ejemplar, que yo le diga a mi hijo, ve con este señor, porque este señor te puede sumar aquí y apréndele de esto. Y mira qué orgullo, ve cómo tu mamá anda de la mano con un señor decente. Eso me encantaría. Y yo sería el primero en decirle, Manuel, aprovecha. ¿Qué es eso, Dijo? O sea, así fue bastante polémico, pero el cuate vino a responder todo lo que se le preguntó. Que eso se agradece. Y como siempre, siempre vamos a tener aquí espacio para ambas partes, para tener las versiones y tener una historia completa. Que esa es nuestra labor, finalmente. Las dos caras de la moneda es importante. Y como él dice, esta convivencia es un primer paso, obviamente. Acuérdense que con las videollamadas era muy complicado, tanto para Ninel como para su hijo, tan chiquito, ¿no? Tener esa atención, esa concentración. Y bueno, pues ahora en estas visitas tomará probablemente su tiempo, pero bueno, pues es su mamá, es su madre. Y en algún momento, como les digo, van a volver a tener esta relación tan linda que tenían antes. Aquí se ha abierto las puertas a todos, hasta los diputables se han abierto las puertas. A todos hemos abierto.